Te nos fuiste con Pabalo Solo 17 años apenas vivía la vida Ellos fueron muy cobardes e injustamente lo harían Sin pensar en lograr dejar hoy un gran luto en su familia Que Dios te bendiga madre Sé que sufres por mi ausencia gracias a mis dos señores Por quererme con gran firmeza Voy sigan con su camino y ya no quiero más tristeza Patona y no te olvido salvador y grandes amigos Aunque ahora vivo en el cielo siempre estarán conmigo Y hacia mí siendo con banda Norteño y acá los cuido Polo Aldo Flores es mi nombre Y me fui siendo un gran hombre Y no hace adiós es hasta luego Compa Pirec ahí te veo Tocando con mi guitarra Cantando luto en el cielo Acordeones ya no lloren Bajo sexto no se quejen Hermanitos de mi vida Saben que estamos pendientes Cantemos luto en el cielo Juntos todos los presentes 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 Juntos todos los presentes